¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego se esperaba hasta el mes de mayo, por la cruz de mayo se empezaba a secar. Una vez terminado el A, íbamos con el carro al campo a por la cosecha. Si el terreno era muy quebrado, donde el carro no podía entrar porque era quebrado, con este aparatito se lo poníamos encima del caballo con las albardas y lo sacábamos a cargadero donde el carro podía entrar. Una vez en la era, hacíamos una barba grande, trillábamos las barbas. Cuando estaba un poquito molida, la volvíamos con la horca. Una vez terminado esto, con este bieldo, se esperaba que hubiera aire. El aire venía de este lado y tirando el aire, el grano, contra aire, el aire se llevaba a la paja y el grano quedaba abajo. Se mandaba abajo al molinero con un costal de trigo que te lo molía a hacer harina para hacer el pan, porque no había taonas para comprar el pan. Y este señor lagalero, pasaba el burro y una paletada, y una paletada. En los capachos estos echaba un caldero de pulpa y un cubo de agua caliente, una especie como de autoclé. ¿Lo has castado? Lo hemos castado. ¿Y todo esto lo has hecho tú? Todo lo he hecho yo. Madre mía, ¿pero por cuál empezaste? Empecé por esta cadena, que fue la primera. Esta es una aborigen australiana, me salió. ¿Una aborigen australiana? Porque no fui capaz de sacar una cara bonita de mujer. Madre mía. La hice con los senos al aire, pero la parte de abajo procuré hacerla con una especie como de toalla, con la greca de la inmortalidad. ¿Y le has puesto nombre? No, nombre no. Como queramos llamarla, Felipa. Felipa, pero si es australiana... ¿Qué nombre hay en Australia? No lo sé. Y esta se la hice quizás recordando a mi madre. Mira qué cara tiene, una cara de mujer, que no es fácil. Andar aquí con las comisuras de la cara es muy difícil. Una cara de mujer y una cara de chico. ¿Ese chico serías tú? No. Este chico podía ser mi hermano. Y esta, mi madre, con el canto en la cabeza, me pudo llevar a mí ahí en la tripa. ¿Lo coge el bulto del embarazo? Sí, sí. Sí, las cibeles. No me salieron como yo hubiera querido, porque las cibeles era una diosa muy guapa y me salió un poco ahogada. No salió bien. Parece un galgo detrás de una liebre. Le tengo puesto con la soga al cuello. Cuando no había el oficio de fontanero, no se conocía. Aquí esto se lo hice a mi hija. ¿Eso qué es? Un joyero. Un joyero. Todo de un trozo de madera, todo. Eso es muy bonito. Vaciado ahí. María Teresa Nava, 1996. Vaciado ahí, ¿no? Exactamente. Este reloj se hizo en 1924, después de la iglesia. Esta copa está por terminar. Esto se lo hice a mi nieto, Pablo Campos Nava. Y le digo, un besito, hijo, para ti. ¿Te emocionas acordándote de tu nieto? ¿Dónde está tu nieto? En Madrid. ¿En Madrid? Sí. ¿Viene mucho o viene poco? Sí, los fines de semana suele venir. Ahora lo más primordial. Son ruinas de una curia romana que estaba en Augustóbriga. Estas ruinas están ahora aquí, ¿no? Están aquí. Y estaban en Talavera la Vieja. Augustóbriga se llamaba Talavera la Vieja. En los romanos. Y Talavera la Vieja se inundó, ¿no? Se inundó. En 1963 hicieron un pantano ahí y se inundó y está inundado totalmente. Y tenía muchas ruinas romanas, ¿no? Muchas ruinas romanas. Las vamos a ir a ver. Y algunas de ellas las trajeron aquí. Efectivamente. Tú ahora has reconstruido como hubiera sido en un principio. Como hubiera sido en su día. Ay, qué bien te ha quedado. ¿Qué parece? Los mármoles en su día. Sí. ¿Y para eso te has documentado, Tomás? No. Me he documentado, sí. Mira a ver si capta la cámara esa ruina. Sí. ¿Sí? ¿Eso dónde está? Eso está en Italia. Mira, si la recomponen... Así sería. Mira cómo queda. Ahora vamos a ver a mi tío Fausto Gómez. ¿Fausto Gómez? Que ha hecho ahora el día 8 de septiembre 100 años. Madre mía. Nació en 1922. ¿Y podemos ir a conocerlo? Podemos ir a conocerlo. ¿Cómo está él? Él está un poquito sordo, pero está muy cuerdo. Preguntas por cualquier cosa y está cuerdo en todo. Pues yo quiero conocerlo. Pues como quieras. Vamos primero a ver a Fausto y luego ya vemos los mármoles. Perfectamente. Pues venga, vámonos. Bueno. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí en el pueblo, Tomás? Pues aquí me fui cuando me fui a hacer la mili con 21 años. Y cuando me fui de la mili ya me fui a Madrid hasta que me he jubilado. De los ibones hay cinco. A la parte derecha del río, ibón, hay tres. Navarro Villal, Castañal y Bonal. Y por el otro lado está Frenedoso y Mesas. Cinco pueblos de los ibores. Cinco pueblos de los ibores. Aquí cerca está el embalse de Valdecaña. En el pueblo de Valdecaña está la presa. Es donde están los mármoles. Pues venga, vamos a casa de Fausto. Vamos a casa de Fausto.